Hola amigos de Global IT, continuamos aquí. Hay temas fundamentales y obviamente el tema de la pandemia nos ha cambiado y ha acelerado mucho todo el tema de esta economía digital. Hablamos, por ejemplo, sí, desde Dark Stores y cómo, pues al final del día nos vamos acomodando más, ¿no, Carla? Sí, la verdad es que hubo tecnología que ya la teníamos previa a la pandemia y que, pues, precisamente esta necesidad de conectividad y, pues, este encierro nos hizo, pues, valorarla más. Sí, definitivamente. Y qué mejor hablar de esa tecnología que ya tiene tiempo y que seguramente hoy, pues, básicamente la vemos como muy normal y que prácticamente está en el top of the top. Y hablamos de, sí, de Fruvana. Tenemos aquí a su directora general, Ana Arroyo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por el tiempo. Oye, pues, nos encanta que nos platiques de esta historia porque al final del día es cómo capitalizar, cómo utilizar la tecnología, obviamente llevando todo este tema del ecosistema, de la comida, de frutas, etcétera, a un sector que es importante, que es la parte de los restaurantes, que sabemos que ellos necesitan, pues, esta cadena de suministro, pero muy bien curada, muy desarrollada. Y ustedes lo han hecho de manera interesante ya desde hace varios años, ¿no? Sí, les cuento un poquito de Fruvana. Entonces, Fruvana es una empresa que se funda en Colombia en el 2018 y llega en febrero de 2019 a México. Nosotros operamos dentro de este espacio que se llama Foodtech. Básicamente lo que buscamos hacer es hacer la comida en Latinoamérica más barata a través de esta unión que logra el Foodtech, que es todo lo que es alimentos y comida y como toda la cadena de distribución de este sector con tecnología, inteligencia artificial, Big Data, etcétera, para unir estas dos industrias y lograr beneficios para la empresa, para los agricultores y especialmente para nuestros clientes, que es el sector de restaurantes. Increíble. Y pues, precisamente en este momento que dices, pues, esta cadena de agricultores, productores, ustedes, digamos, que han acercado la tecnología y, pues, no sé si nos puedas comentar un poco también cómo ha sido este enlace con los productores mexicanos y, pues, llevar, digamos, todo esto que se cultiva en los campos mexicanos, finalmente, pues, a los restaurantes y a quienes compran a través de Fruvana. Sí, claro, Carla, te cuento. Entonces, nosotros empezamos con un sector agro, digamos, que es una industria muy tradicional. Entonces, nosotros, si vamos al campo mexicano, encontramos parcelas, productores de frutas y verduras, hortalizas, etcétera, a donde lo que hace Fruvana es llegar tanto al campo como a la central de abastos y a través del uso de tecnologías que nos ayudan a predecir demanda, oscilación de precios, etcétera, llegar donde estos productores y darles la posibilidad de casi venderles a través de Fruvana a un cliente final como es un restaurante. Entonces, nosotros tenemos ocho categorías en la plataforma, pero en el caso específico de frutas y verduras, tenemos gente especializada que recorre todo el campo mexicano buscando a estos productores de acuerdo a lo que nuestra data nos dice que van a necesitar los restaurantes. Una vez que lo logran, realizan estas compras que se trasladan a nuestros almacenes y finalmente se entregan a los veintiocho mil restaurantes que tenemos en la plataforma en las tres ciudades en las que operamos. Entonces, es bien interesante cómo logramos conectar estos pequeños productores que antes tenían que pasar por, digamos que la cadena tradicional, un pequeño productor es, tal vez le vende un coyote y luego va que acopien una ciudad, luego se va a una central de abastos, luego finalmente se compra un mayorista y llega a un restaurante. Nosotros acortamos toda esa cadena y la hacemos más eficiente. Para darte un ejemplo de cómo se logra y lo que hace la data para lograr esa eficiencia, digamos que en la industria tradicional tienes alrededor de 35% de desperdicio de comida. Porque obviamente la cadena es tan larga que se pierde, se pudre, etc. Nosotros logramos niveles alrededor de 3%. Entonces, lo que hace la data y la tecnología para dar eficiencias a una industria tradicional de mucho tiempo realmente es sorprendente y es algo en que lo que Frubana se ha vuelto especialista a través de los años de operación. Oye, está increíble todo este trabajo, estos dos años que han estado al menos aquí en el mercado mexicano, un poquito más. Pero cuéntanos un poco sobre la adopción y también cómo el restaurantero acepta la tecnología, acepta la food tech, porque siempre vemos románticamente que el restaurantero dice no, es que yo voy y busco la fruta y me encanta y voy a tal vivero y voy a tal lugar. Y te cuentan toda esta historia, pero al final del día ya en el volumen y en el mercado, ustedes seguramente tienen otra data de cómo ha sido esta adopción y hacia dónde vamos. Sí, yo creo que en la tecnología en general y no solamente en food tech, adopción es una de las principales barreras que tenemos. Y en las diferentes industrias, enseñarle al cliente final, tal vez una forma de hacer diferente las cosas es un poquito difícil. En nuestro caso, cuando hablamos con los restauranteros, tradicionalmente es me levanto a las 4 o 5 de la mañana, voy hasta la central de abastos con un paquete de efectivo para comprar mis, o sea, de 30 productores. Y nosotros lo que tratamos de ofrecerles es una oferta de valor que realmente le haga lograr eficiencias, no solamente de precios, sino de tiempo y dedicación. Entonces, nosotros ofrecemos nuestro servicio a través de una aplicación y lo que logra el restaurantero a través de Fruana es, uno, me evito el desplazamiento hasta una central de abastos. Dos, nosotros entregamos entre 5 o 20% de ahorros versus los precios que ellos pueden encontrar en diferentes categorías. Y esto porque, por ejemplo, cuando evitamos desperdicio, lo que hacemos es logramos eficiencias que al final podemos trasladar a nuestros usuarios. Y lo otro es que también, a través de, por ejemplo, la incorporación de otras tecnologías como Fintech, les podemos dar ciertos beneficios que no necesariamente les puede dar una economía tradicional en donde pagas con efectivo, en una central de abastos. Entonces, si ves la ecuación de valor como restaurante, la adopción se da por unos beneficios que son notorios versus lo que tradicionalmente haces. Entonces, pasas de, como les decía, levantarte a las 5 de la mañana, trasladarte a su central de abastos, correr el riesgo de tener efectivo, a poder realizar tu pedido, confiar que va a llegar al día siguiente, ahorrar en costos, ahorrar en tiempo. Y además, si clasificaste a través de los algoritmos para beneficios de Fintech, pagarlo en 7 o 14 días. Entonces, eso mejora muchísimo el flujo de caja, el uso de recursos. Entonces, creo que termina siendo una ecuación que al día de hoy, pues ya 28 mil restaurantes aceptaron, o sea, como que empezaron a usar de forma activa en México y que esperemos que se expanda mucho más porque realmente creemos que beneficia a nuestros consumidores finales. Wow, increíble. Y pues actualmente el servicio está a nivel nacional. Esa es una de mis preguntas. Y la otra es un poco el tema ahorita que tocabas de la logística. Pues es un tema complicado, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, como Monterrey, Guadalajara, es donde hay mucho tráfico y complicaciones. ¿Con qué tiempo de anticipación el restaurantero tiene que hacer su solicitud de productos? Sí, mira, a tu primera pregunta, nosotros operamos al día de hoy en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, que son nuestras principales ciudades. Esperamos llegar en algún momento, obviamente, a más ciudades para el beneficio de los restaurantes en ciudades que no operamos, pero al día de hoy esas tres. Y a tu segunda pregunta, la logística, y de acuerdo contigo, especialmente en ciudades grandes en las que operamos Ciudad de México, Sao Pablo, es un reto. Nosotros, como funciona nuestra plataforma, es que el restaurante tiene hasta las 9 de la noche del día anterior para realizar su pedido. Y tenemos diferentes, le llamamos slots de tiempo, en donde el restaurante puede elegir que desea recibir las compras que hace en la aplicación. Nosotros tenemos sistemas, algoritmos, programas desarrollados internamente que lo que hacen es hacer más eficiente la ruta del camión que entrega X número de pedidos. Entonces, se hace un ruteo optimizado tomando en cuenta data real de cuál es la ruta más eficiente, tráfico, horarios de entrega, el slot que haya elegido el restaurante para poder cumplir con esta promesa que le hacemos a nuestros clientes. Y ahí, creo que otra cosa también, por ejemplo, un impacto que es interesante es a través de hacer un ruteo inteligente de los drops que tiene que hacer este camión, también se ahorra muchísimo tráfico, porque al final no tienes, por ejemplo, 20 personas yendo hacia la central de abastos, tienes un solo camión tocando a cada una de estas puertas. Entonces, nosotros estimamos que ahorramos más como alrededor del 70% de esos kilómetros que hubiese recorrido estas personas, pero sí requiere mucha tecnología, porque obviamente se imaginarán la cantidad de data con sistemas de optimización de tráfico como los puede tener, no sé, empresas de ride hailing o sistemas de mapeo para hacer que esto sea lo más eficiente posible. Increíble, increíble, Ana. Lamentablemente, el tiempo se nos termina. Podríamos hablar, yo creo que horas y horas, porque realmente lo que nos estás diciendo pues es justamente cómo descifrar este nuevo mundo, ¿no? Y cómo también hablar de sustentabilidad, de huella de carbono, que ustedes también ayudan mucho, pues a estas Smart City que cada vez están construyendo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la tecnología nos permite hacer todos estos cambios en las industrias y qué pena que se nos acabó el tiempo, pero seguro pues ya habrán más ocasiones para entrar en detalle de alguno de esos puntos. Increíble. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden localizar? ¿Algún sitio? Bueno, o sea, Frubana, o sea, en tanto web como en la aplicación, entonces obviamente los invito a que prueben el servicio a través de la aplicación o a través de frubana.com. Increíble, muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Ahí está la opción, Carla, es para restaurantes, principalmente también está la parte de B2C, que bueno, sería increíble, digo, hay también otras opciones en esa parte, pero bueno, hay que aprovechar en esa perspectiva. Continuamos aquí en Global IT, por favor, no le cambie. ¡Gracias!